Buenas tardes. Bueno, acaban de atraparme en la mera pobreza, pero por suerte me enviaron un mensaje de mis superiores, que dicen que me van a mandar a una misión especial sobre algo que tiene que ver con unos traficantes o yo que sé, y como pues no tengo ni un peso para comprar cera para mi coche, decidí de una vez ir allá de inmediato. Voy a tomar la carretera más cercana, para no toparme con mucho tráfico. Hoy sí que todos están de buen humor, tengo que tener cuidado con este carro, ya que me pueden confundir con un terrorista. Rayos, esta cosa no tiene estéreo, y yo que tenía mi disco de los bunkers, pero pus ya ni modos. Sí que estuvo medio largo el camino, y todo por culpa del pelón que no supo darme bien indicaciones, también que este mugre a pullmaps, esta de la ch**, me mandó a varias calles cerradas, y yo voy como p****, dando vueltas como loco, debí seguir a mi instinto, ya que por lo menos funciona mejor que esta mierda. Maldición, creo que se estropió la transmisión cuando me estrelle, tengan cuidado que voy a chotar. Ahí, soy la leche, sobreviví y aparte llegué justo a tiempo. Qué pecs mi compa, y tú también men, hace tiempo que no los veía. Deja de madre, wey, y ve adentro. Oz, uno ya no puede divertirse como en los viejos tiempos, a qué chula maqueta de juguete hijo. Es un modelo a escala de guerra pendejo. Ah pues está muy bonita para jugar con las Barbies, o el Advance Wars en vida real, jeje. Qué clase de horas de llegada son esas, ya te daba por fusilado en el campo de concentración de aquí cerca. Perdón, es que creo que se me retrasó mi despertador 4 horas tarde señor, aunque ya me preguntaba por qué ya había dormido bien esta noche, señor. Bueno pues eso no importa, bien te cuento la situación, hemos tenido problemas con la producción de rebañadas bimbo en nuestra ciudad, creemos que se debe a unos terroristas, que quieren desequilibrar nuestra economía haciendo que la gente no pueda comerse una deliciosa rebañada en su mañana, dejándolos como zombies, y trabajando a menor eficacia de lo habitual, esto es potencialmente peligroso para la existencia de nuestra comunidad, así que queremos que vayas allá, para erradicar a esos locos, que evita que mi gente esté feliz y sean bien trabajadoras, y por supuesto, que también me estén generando dinero en grandes cantidades, no está nada mal jiji jiji, soy bien avaricioso, jeje. Bueno que estás esperando, ya vete a trabajar, vago. Ok la canción, ya 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 voy. Corre corre corre, debo subir a un coche de inmediato. Bueno creo que este está bien, wow, este si tiene estéreo, por lo que podré poner mi CD ahora si. Nomás no te vayas a distraer en el camino, ya va, ya va, ya va, no, fíjate bien. Perdón ahora si voy a conducir bien. Jun, creo que ya se descompuso la radio. Pa' que diablo saltaste wey? Pues yo pensé que se vería chido, pero creo que ya no importa. De todos modos ya no me gustaba esa rola. Creo que ya llegamos. Entonces es aquí, por la libertad de las rebanadas. Ya no le vuelvan a dar azúcar a este baboso, toma racatatatata muere. Sí, por las rebanadas. Toma racatatatata, otro más a la lista. Diablos, son muchos, necesitamos acabarlos de una vez. Mataste a mi amigo, moré, ahí no, ya me morí. Racatatatata para ti, y para ti también, doble muerte perros, hoy sí que estoy en racha. Ya deja mi pobre fábrica de pan mensote. No hay donde ocultarse men, racatatatata, listo, ¿quién más queda aquí? No necesito gastar valiosa munición en este men, lo derrotaré a base de piñas, jaja, soy bien malote. Ya vas a ver baboso, te voy a explotar con mi lanzacohetes. Ah, pues chécate esto, a que no te la esperabas, ¿verdad? Pero tú también tienes uno, o no, déjame que primero me preparo. Se te acabó el tiempo, estúpido. O no, bájense del coche. Y para ustedes también, ajajajaja. Objetivo a la vista. Ups, no tiene un disparo, ahora si no te me escapas. O no, ¿encontraron el escondite del jefe? Mamma mía. Ah, gracias por decírmelo, yo pensé que ya me había perdido hace una hora. Ya los caché en la sopa. O no, protéjanme, guajajaja, me resuale con una piedrita. No, el jefe esté inconsciente, guajajaja. Atrás psicópata, guajajaja. Ajajaja, eso fue muy fácil, se los voy a notificar a los del cuartel, seguro que se van a reír de esto. Misión completada, felicitaciones soldado, has salvado las mañanas de mis ciudadanos, te depositaremos el dinero en tu cuenta de inmediato. Sí, por fin, ya tengo el dinero, estoy tan feliz que me arrojaría al agua a darme un chapuzón. ¿Me dicen amigos? ¿Me echo un clavado o mejor no? ¿Saben qué? Sí me lo echo. Ahí no si está muy sucia. ¡Auxilio! Una recuperación más tarde. ¿Creyeron que se iban a deshacerse de mí tan rápido? Pues no, soy un soldado resistente al agua, pero perdí el dinero que gané, en el hospital, así que ya ni modos, si quieren ver mi siguiente aventura, vean el próximo capítulo, que espero que este wey de este canal, si lo haga y no lo vaya a dejar para después, así que nos vemos, chao. Como ya escucharon, esperen el próximo capítulo de este baboso. Bueno, espero que te haya gustado esta parodia, la verdad, como no mucha gente no está mirando el canal, me estaré tomando mi tiempo para publicar los vídeos a su debido tiempo, en especial las parodías, pero no se preocupen, no significa que voy a subírselos como en tres meses, eso se los aseguro, ahora voy a tratar de publicarlos lo más pronto posible. Bueno, comenta que te pareció el vídeo, y que problemas encontraste en él, para que nosotros lo arreglemos. Dale like si crees que estuvo bien, y suscríbete, en el caso que quieras recibir un aviso de mis vídeos cada vez que publique uno nuevo. Si el locuendo no es de tu gusto, no te preocupes, también hago de vez en cuando vídeos en este canal con mi voz, así que ya tienen una alternativa más de contenidos, sin nada más que decir me despido, y nos vemos en otro vídeo, y hasta la próxima, adiós. 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 Adiós.